Muy buenos días, amados de Amistad de Puebla, Atlacomulco, familia del Señor, amados de Amistad Puebla, Zacatlán. Qué gozo es poder estar en comunión, al menos a través de las redes sociales, y decirles del gran amor con el cual el Señor ha entrelazado nuestros corazones y oramos porque todos se encuentren sostenidos como viendo al invisible, fortalecidos con poder en su ser interior. Verdaderamente son tiempos muy delicados los que estamos viviendo, pero también son tiempos en que sabemos que el Espíritu Santo nos ha preparado para un tiempo como este. De la misma manera que le habló a través de sus santos profetas y cómo su palabra fue la que le sostuvo en momentos de adversidad, este es el tiempo, amados. Este es el tiempo en el cual Jesús mismo utilizó una parábola. que a mí me gustaría que nuestro corazón estuviera entendido de la manera en como Jesús nos preparó para esta hora y para este tiempo. Él, al hablar en Lucas 18, en el versículo 8, Dando una parábola de todo lo que el reino de los cielos es, su pregunta clave es, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Este es algo que nos debe estar golpeando al corazón, algo que nos tiene que estar enfocando en lo verdadero. La fe del Hijo de Dios es la única que nos puede sostener en esta hora de la prueba. En esta misma parábola, inicia Jesús comentando cómo al acercarse esta viuda a pedir justicia, ella misma clamaba, necesito ayuda, necesito que alguien me haga justicia de mi adversario. Y es algo que debemos entender, hay un adversario que ha venido para robar, para destruir, para matar. Pero Dios es aquel que te libra, Dios es aquel que ha puesto en tu vida un corazón para tener una íntima relación con el amado del cielo y es el único que te puede librar. Del lazo del cazador, Él te puede librar de la peste destructora, Él con sus plumas te cubrirá y es debajo de su sombra que tú estarás seguro. En este tiempo, Dios nos está mostrando de qué manera la tierra está siendo sacudida. Estamos viendo circunstancias que están incluso haciendo reflexionar nuestros corazones para saber qué es lo que hay verdaderamente dentro de nosotros. Sabemos que hay gente que amamos que a lo mejor está siendo afectada y es la hora en que nosotros tenemos la fortaleza del Espíritu Santo para caminar en aquello con lo cual distingue a todo aquel que es Hijo de Dios. El justo por la fe vivirá, no viviendo tanto por la vista, porque si buscamos y vemos todo lo que está sucediendo, estamos escuchando y oyendo tantas señales de alerta y alarma, pero no enfocamos nuestra mirada en lo verdadero, en lo eterno, entonces dejamos que nuestro espíritu de alguna manera se altere, pero cuando permites que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde en tu corazón tus pensamientos en Cristo Jesús, es entonces que lo eterno, aquello para lo cual Jesús nos preparó para este tiempo, es su espíritu en nosotros, amados, es su espíritu a través de todo lo que estamos enfrentando, el que va a mostrarnos la dirección y la alianza divina. La fe viene por el oír y al estar oyendo esta palabra y al estar recibiendo sus promesas, su consejo, su dirección, es la forma en que nuestro corazón empieza a reconocer quién es la voz que me habla. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por ello, ¿qué tan necesario es entender cómo tiene que generarse en nosotros una ser cada vez mayor por oír el consejo que viene a través de su palabra, el consejo de su espíritu, el consejo de la voz que nos enseña el camino en el que debemos andar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La naturaleza tan especial de la ser natural con la ser espiritual. Cuando tú tienes ser natural, tomas agua, que debemos estar tomando ahorita muy seguido, y rápidamente sacias y te quedas tranquilo. Pero la ser espiritual va a provocar en ti más, va a desear más, va a anhelar más estar en esta presencia donde su corazón nos es depositado, su consejo nos fortalece. Es una ser que nos hace ver que su espíritu empieza a tomar control de nuestros pensamientos, incluso de toda esa ansiedad, angustia o temor que pudieras estar enfrentando en este momento. El mundo está lleno de incredulidad, porque no sabe hacia dónde dirigir todo lo que de alguna manera le está cargando. Venir a mí los trabajados, los cargados, yo les haré descansar, decía Jesús. Por eso es que contrario a lo que el mundo maneja, el espíritu que vive en ti va a empezar a generar una fe. Algo que dice la escritura es la garantía de lo que estamos esperando. Ahí hay una garantía de que sabes que sabes que el que te tiene sostenido de tu mano derecha, el que te guarda, es aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar a él, sino a través de conocer una relación íntima con ese amado del cielo. Y es hoy, amados, que queremos fortalecerlos en la fe. Como Romanos 8 nos ha enseñado a través de varias de las escrituras y de los estudios que les hemos estado compartiendo. Porque el versículo 14 tiene que ser carne, clave en este momento, en el cual yo le digo a mi alma, alíñate al espíritu de Dios. Porque esa es la voz del espíritu. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Y en este momento, la presencia de Dios es la que empieza a transformar lo que el mundo muchas veces ha querido usar como una acusación. No es Dios el autor de la enfermedad. No es Dios el que trae las consecuencias de todo lo que la vida ha provocado a través de nuestras malas decisiones. Entonces, hay un adversario, y ese adversario tiene que ser confrontado con la palabra de verdad. Tenemos que levantarnos en este fuego del espíritu, en una oración permanente y constante, que esté trayendo el cielo a la tierra. Esta es la hora, amados, en que el cielo se ha de manifestar. Para esta hora nacimos, para esta hora estamos en esta tierra, incluso si somos conscientes que estas mismas vicisitudes pasaron los grandes hombres de la fe. Tantos profetas que nos hablan, la escritura en Hebreos 11, de los cuales el mundo no era digno. Damos pie y entendimiento a nuestro corazón a conocer por qué Hebreos 10 nos vuelve a decir, en el verso 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverar su alma y su vida. ¿Te das cuenta en qué lugar Dios nos ha posicionado? Para poder enfrentar la hora de la prueba, Él está viendo quién en su corazón se está dirigiendo con la fe del Espíritu y quién, de alguna manera, ha perdido la dirección. Esta es la hora en que Él está separando a los que están llenos de la fe. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. En esto conocerán aquellos que son su posesión, en que habitan bajo la misma dirección y espíritu con el cual Jesús de Nazaret caminó en esta tierra. Esta es la hora, amados, en que como iglesia nos vamos a levantar, como Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. La opresión no viene de Él. El clamor de nuestro corazón como cuerpo de Cristo es saber que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y en su nombre, todo virus, toda bacteria, todo espíritu inmundo de maldad, doblará su rodilla y será quebrantado, porque hay un nombre que está sobre todo nombre. Jesucristo está en ti, está en tu casa, está en tu vida. Clama a Él, clama a Él y Él te responderá. Clama a Él en esta hora y Él te formará como ese soldado de Jesucristo que usa bien la palabra de verdad y que sabe que no es con fuerza ni poder, sino con su Santo Espíritu. Te bendecimos, te amamos, te abrazamos y bendecimos toda la obra que Él hará en tu vida y en tu familia, en Cristo Jesús. Pues buenas tardes a todos, qué bueno que nos están sintonizando y mandamos este video para poder estar con ustedes, aunque sea por este medio. Mi esposa Verónica y su servidor Alberto García. Estamos muy contentos de poder contactarlos, los extrañamos a todos, los queremos y deseamos que estén pasando un momento lo mejor posible. Yo sé que es muy complicado, no todo el mundo tiene la capacidad para solventar los gastos y poder vivir metidos en casa sin tener que trabajar. Y es un momento muy complicado, unos pueden estar pensando que van a perder su trabajo y posiblemente su negocio. Y ahí viene mucha incertidumbre, ¿verdad? Porque no solamente es la enfermedad, sino todo lo que viene y las consecuencias que trae la misma. Toda esa situación ha sido provocada obviamente por el enemigo del hombre, el enemigo de Dios, aunque hay muchas versiones, usted las va a ver, cada quien en muchas formas culpan a uno, culpan al otro, pero no se equivoque, como dice Santiago capítulo 1, versículo 17, y el mismo Santiago lo dice, no se equivoquen en esto, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay variación. Entonces, ahí nos trata de decir Santiago que no nos estemos equivocando, diciéndole por qué permites esto a Dios o por qué mandaste esto a Dios. También el propio Jesús, Juan 10.10, versículo que todos conocemos, dice que el enemigo viene para matar, hurtar y destruir, y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, esto no es vida, ¿verdad? Y cuando acusaban a Jesús precisamente de estas cosas, de situaciones así, y le decían que él venía de Belsebú, que era de Satanás, él les contestaba, a ver, espérenme, ¿cómo Satanás puede sacar a Satanás? Hablando de una sanidad. Entonces, él venía a rescatar al enfermo, no a enfermarlo. Él venía a darle vida a la mujer prostituta, a sacarla de esa vida para que tuviera una vida buena y abundante. Lo logró. Vino a unir familias, matrimonios. Entonces, no vino a destruirlos. Ese tiempo va a ser después, como Sodoma y Gomorra, sí, pero va a ser después, cuando ya la iglesia no esté, pero ese es otro tema. Lo que me importa ahorita es que estén bien, que estemos orando precisamente, no solamente por la cuestión de los virus, sino por las consecuencias que a lo mejor usted está padeciendo, pero como comentamos, lo hemos dicho, el justo vibrar por la fe. En estos tiempos es importante mantenernos en la fe. Y amistad del pueblo de Zacatlán, y amistad del pueblo de Atlacomulco, nacieron de la fe. Como dice el 1 Corintios 2, en el versículo 4 y 5, dice, mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas humanas, de vana de repetición, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, o en la doctrina del hombre, sino esté fundada en el poder de Dios. Ustedes han visto muchos milagros. Hay más de 100 milagros ahí en el canal de la sinagoga del Espíritu Santo, que se han realizado muchos de ellos en Atlacomulco, y otros tantos en Zacatlán. Las dos congregaciones, y ustedes han sido testigos de esos milagros. Esos milagros son los que nos deben de recordar el Dios que tenemos. Debemos de tener nuestra fe de que Dios es capaz de solventar esto, y muchas otras cosas más. Él dejó, inclusive, el arca del testimonio, donde está el maná, donde están las leyes, y donde está la vara de oro. Las tres son elementos que nos recuerdan milagros prodigiosos. Mucho más tremendos de lo que sería que el coronavirus sufra, o que sufra las pandemias. Entonces, no tenemos por qué creer que Dios no puede con esto. El enemigo ha sido muy fuerte, ha callado las iglesias en todo el mundo. Eso no lo permitiría Dios, eso no lo quiere Dios. Entonces, el que lo hizo, en lugar de que estuviésemos adorando, como hemos estado acostumbrados a hacerlo, y luego tener una predicación, y luego una ministración, como lo hemos hecho muchísimos domingos, ahora se ha detenido por esto, y esto es una obra del enemigo. Pero pronto, el enemigo tiene poco tiempo, como siempre, inclusive en la crucifixión de Jesús, él tuvo la capacidad de maltratar a Jesús, tuvo la capacidad de llevarlo a la cruz, pero no tuvo la capacidad de evitar que resucitar. Y Jesús, el poder del Espíritu Santo y el Padre, pronto, muy pronto, vamos a ver una resurrección de la vida del humano. No vamos a seguir igual, obviamente, son otros tiempos, vamos a tener que caminar en poder, vamos a tener que caminar en fe. esas palabras que antes eran solamente parte de una predicación doctrinal, o un eslogan, hoy se van a convertir en una realidad. El justo va a vivir en la fe, y a través de creer en el poder de Dios. Ahora, lo peor que puede pasar es que no duramos, entonces también ganamos. Por donde sea, tenemos la historia. Entonces, hermanos míos, queridos, amados, estamos con ustedes, y queremos orar con ustedes. Así es. Señor, yo te pido que a cada uno de los miembros de estas dos congregaciones, los bendigas con la paz, los bendigas con tu amor. Dale la confianza, Señor, en ellos, de que pronto pasará, y aunque vengan más pruebas, ellos como justos vivirán por la fe. Creemos, Señor, que tu obra va a ser completa, que la vas a realizar perfecta, y que todo esto que el enemigo ha hecho va a ser quitado en un cerrar y abrir de ojos. Así es. Un día estuvo, nuestros enemigos un día están, y nuestros enemigos, nuestros y de Dios, al otro día ya no están, porque tenemos un Dios poderoso. no significa que no vamos a pasar por pruebas. Él mismo lo dijo, en Juan 17, que oraba por nosotros, y no nos quitaba del mundo, y en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos, porque Él ha vencido al mundo, y lo vamos a ver venciendo. Vamos a pasar un periodo de prueba, pero terminando este periodo de prueba, viene una gran bendición. Queremos que usted se anime en la fe, se envuelva en el poder del Espíritu Santo, ore mucho en lenguas, para que el Espíritu se enaltezca, que está en usted, se conecte a Dios, y que todo esto no distraiga sus ojos en las cosas de Dios, en las cosas del Padre, en la Palabra de Dios, y que usted no se distraiga con todo lo que está sucediendo, sino que su Espíritu esté tranquilo, calma, paciencia, no te desesperes, no tomes decisiones equivocadas, espera en Él, y el Señor Jesús hará. Que Dios bendiga pueblo, los bendecimos a todos, los amamos, y pronto, muy pronto, nos volvemos a ver, y podremos orar juntos, platicar, y disfrutar, como hemos disfrutado las comidas después de la reunión, también con todos. Y adorar. Y adorar al Señor, como siempre lo hemos hecho. Adóralo. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. En tu familia, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias.